Tengo las piernas que no puedo ni caminar, duele, la planta de piel, los tobillos, todo. Salud a todos. Aquí estamos un año más, cargado, bajando las escaleras y entrando a la pista de Candragó. Hoy es las 24 horas de atletismo, quinto año consecutivo que estamos aquí. Hoy volvemos a correr por la fibromialgia con todo el equipo de Eimhert. Yo voy a correr las 24 horas individuales, este año más motivado que nunca y muy ambicioso. Quiero intentar partir mi marca del año pasado, esos 165 kilómetros. Será difícil, pero no es imposible. Empiezan las 24 horas de Candragó. Adiós. 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 Bueno, dorsal recogido, 135, 145, 145, aquí estamos, un año más, este año sí que va a correr, el año pasado te descargaste un poquito, ¿eh? No te ayudo a ti, bueno, pero prefiero que corras y me ayudes pero en la pista. Bueno, estaremos ahí, me te dejas ayudar tú más a mí. A las 12 empezamos a correr, la misma gente. No lo ves de año en año y parece que te has conozca de toda la vida, casi ya. Es como ver a la familia por Navidad, igual. En fin, vamos ya a prepararnos porque esto ya empieza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa Fiera? ¿Cómo estamos? ¿Preparado? Sí. ¿Sí? Bueno familia, voy a explicaros brevemente cómo está distribuida la pista. Como veis hay varios carriles separados por conos. Aquí en el interior van a correr los equipos de relevos, por aquí la gente que va a hacer las 6 horas en pista y por aquí hay 24 horas individual y por pareja. Luego aquí tenemos los lavabos que si podemos parar, amear y hacer nuestras necesidades aquí a pie de pista. Ahí tenemos el avituallamiento que pone la organización y si continuamos la pista, ahí al fondo tenemos todas las carpas de los corredores donde cada uno tiene su mesa con su avituallamiento personal. Así que nada, esta va a ser nuestra casa de las próximas 24 horas. Aquí tenemos el control de chip cada vuelta, nos va a contar aquí. 437 metros cada vuelta y aquí tendremos en esta pantalla en directo todas las clasificaciones para que podamos verlas en vivo en cada vuelta que damos. Y como decía, ahí están todas las carpas con todas las mesas de todos los corredores, con todo el avituallamiento personal de cada uno donde podemos también descansar si lo necesitamos. Fasim Brihuek, Juan Antonio Berenguer. 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 ¡Vamos! ¡Faim Brihuek, Juan Antonio Berenguer. ¡Fasim Brihuek! Fasim Brihuek. Bueno, 10 segundos y empiezo esta aventura. ¿Qué más? 24 horas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entregarme! ¡Empezamos! Bueno, sábado, 12 de la mañana, empezamos. ¡Vamos al lío! ¡Otro año más! ¡Otro año más y lo que queda por delante! ¡Mira, mira! ¡Qué imagen! ¡Una, una, una, una! ¡Una prueba! ¡Primera vuelta! ¡Primeros 437 metros! ¡Vamos! Bueno, primera horita de competición. ¿Cómo vamos, chicos? Paso a paso, tranquilamente. ¿Es por aquí en el otro? ¡Primera horita! Bueno, pues ya son 23 y así poco a poco vamos restando. Estamos cuidando muy bien la hidratación, sobre todo, ahora, porque el sol está apretando bastante y ya tenemos el ritmo cogido. Dos horitas. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Estó perfecto? Bueno, ya quedan ya de carrera. Ya menos de 22. Poco a poco. Tranquilamente. De momento, controlando y comiendo. He comido un par de bocadillos de jamón con aguacate. A gloria. Un par de horas más y pararé a comer un poco de arroz con atún y soja. Vamos, seguimos. ¡Pone tus huevos ahí! ¡Pone tus huevitos! ¡Madre mía! ¡Míralo! ¡Qué trabajo! Anda que se iba a perder esto las 34 horas. Aunque sea una hora. ¡Míralo! ¡Saluda! ¡Saluda a la izquierda! ¡Vamos! Dos horas y media. 30 kilómetros. La carrera, cambio de sentido. Le voy a agradecer porque se me estaba cargando el isquio derecho bastante ya. Cambio de sentido. A por otras 3 horas. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Casi cuatro horas! ¡Vamos! ¿Qué tan poco es, eh? Casi cuatro horas. ¡Vamos! ¡Pitubalo! ¡Vamos! ¡Pitubalo! 15 minutos así, a por el tupper de arroz, 4 horas de carrera, maratón ya, ahora en breve voy a parar a comer, un poquito de arroz, pero de momento bien, se me está cargando la pierna derecha, pero bueno, supongo que será normal ya, ¿no? 42 kilómetros. ¿Cómo vas de cabeza? Bien, estoy contento, estoy guay. Tienes como ojillos de cansado. ¿Ha dormido bien hoy? Sí, he dormido con gente guay. De momento guay, hemos pasado la parte de, ya del solecito de día, ahora viene la segunda maratón ya, pinta que la noche va a ser muy fría, muy fría, muy fría, pero bueno, vamos a aguantar, aquí estamos, por una buena causa también. Y atención, está súper guapo la ganancia. UltraRammer in Action. La recompensa, a cargar hidratos y a continuar. Bueno, ¿qué hago la cámara? A pasta. A pasta ni a toque. Bueno, 5 horas y media de carrera, unos 50 kilómetros. Ya se empieza a ir el sol y empieza a caer la noche y hace fresquito. Guantes. Ahora me ha dado un masaje con el foam roller, descargando un poco de musculatura. Ahora caminamos un poco y volvemos a darle caña. Seis horas. Ahora volvemos a cambiar de sentido. Esto va pesantear. Esto va pesando. Y anochece. No te gusta hablar, ¿eh? No te gusta. 8 horas y media, aquí ve como vamos, equipazo Eimher, me duele hasta las pestañas, estamos en ese punto ya en el que duele absolutamente todo y empezamos a tirar ya con la cabeza porque las piernas te dicen que ya que te vayas a casa, que no quieren correr, todo cebollate es tuyo nene, ahora estamos necesitando todo, que vas despilado, que vas despilado, si no fuera por estos momentos, aquí nos morimos en la pista, 79 kilómetros, 9 horas y cambio de sentido otra vez, en 3 horas todo hace 30 kilómetros, que vamos bien eh, si, tu cuanto llevas, 79 horas, vamos Firo, queda mucha noche eh, ah ya restante, vamos campeones, vamos pues así, como no va uno a terminar la carrera, por dios, vamos para allá. Chau. 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 Correr en las mejores horas. Nocturnas. La mejor de las causas. La de los lobos. Venga, voy a caminar un poquito. Un lobo. Vamos camino de las 10 horas, tío. Esto es una tortura. Esto es... No puedo más. No, pero bueno. Mal no estamos. Lo siguiente. Me duele todo. Demazo. Joder de viento. Y coger aire para continuar. 10 horas. Por esa batería. He estado haciendo cálculos y si se hicieran las 24 horas andando normal, rápido, saldrían 140 km. O sea, pero sin parar, sin parar. Pero, hay que ser guapo que no para ni un segundo o... Ni a mear, ni a comer, ni a nada. Ni a nada. 11 horas y media. A puntito de llegar a los 100. No. Yo con el pijana puesta. Hago niños. Con el pijana puesta, falta la lata y ya lo venía. Ya duele todo, duele todo. Me gusta el pijana puesta. ¿Cuánto piensas? ¿Sabías a lo que venías? Pues sí. Paso, paso. Paso. ¿Eh? Ya has hecho los 100 km. Sí. Faltando 5 minutos para las 12 horas. Venga. ¿Qué tal? Bien, bien. Me aguento bien. Así me gusta. Es pesado. ¿Eh? Venga, ánimo. Venga. Venga. Campeones. 12 horas. Acaba de sonar la bocina. No lo veas. 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 Mitad del reto. Otras 12 horas por delante, pero ahí ya empezamos a restar. Va a ser la parte más dura, toda la madrugada. No lo veas. No lo veas. No lo veas. No lo veas. Acaban de terminar ahora los de las 12 horas, pero los de las 24 no es más que la mitad. El ecuador de la prueba. Ahora sí que ya empieza la supervivencia. A intentar batir esa marca de 165. Vamos a dar todo lo que tengamos dentro y con eso estaremos contentos. Hoy la causa lo merece. Increíble el ambiente y lo que se vive. Pero esto hay que vivirlo en primera persona porque aunque os lo cuente no es lo mismo. Continuamos. Tres ceros de carrera. Me acabo de cambiar entero. No lo veas. No lo veas. Para estar calentito. 106 kilómetros más o menos. Quince horitas de carrera. Vamos a ver. Pues casi 119 kilómetros. Vamos para los 120 ya. Venga, ánimo, ánimo. Qué sueño. Qué destrozo. Qué puto infierno. Y cada año digo lo mismo y cada año vuelvo. Me cago en todo el día. Vamos a intentar a ver si lo hemos superado la marca el año pasado e intentar subir un poquito. Pero ya os digo que ahora mismo aquí no existen las matemáticas. Aquí el cuerpo cada minuto te responde de una forma y te tienes que amoldar. Aquí no vale decir quedan ocho horas, corro a seis, no. No, no, no. Esto no va así. Aquí se toca a fondo cuando menos te lo esperas. En fin, cambio de sentido. 15 horas de carrera. Continuamos. Vamos. ¡Vamos, Pitu! 111 kilómetros y pico ya, eh. Bueno, actualizamos, triple maratón, más o menos, 126 kilómetros, me acabo de dar un masajito de 10 minutitos en el fisio, en los isquios, porque los tenía súper agarrotados. Vamos a ver si recuperamos un poco y podemos volver otra vez a trotar. Como veis, voy bien abrigado, porque me estaba quedando bastante frío ahora. Ya veis que el ambiente aquí no cae ni a las 4 y media de madrugada. Mira, mira como salen, mira como salen algunos. Ahí faltan cubaticas, eh. Esto es la fiesta, las 24 horas. Bueno, es para animar un poco a la gente, animaros a vosotros, que os lo estáis currando, pasito a pasito. Cuéntame un poco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que tienes esa carita? Llevo 130 y voy a luchar de 180, todo lo que pueda. Ahí, ahí, ahí. Que no te caigas, que no te caigas. Paso a paso. Cabeza dura. Las piernas duelen, pero la cabeza es una dura. Es un poco cabezón. Cabeza ordena, piernas obedece el chaval. Ahí, ahí, ahí. ¿Y el corazón qué hace? El corazón empujará al final. Lo que haga falta para conseguirlo. Ahí, ahí. Y entre todos, hacemos muchos kilómetros, ¿no? Ahí estamos. Son casi las 7 de la mañana. Quedarán 5 horas y llevo 141 kilómetros. Es decir, que no te queda nada. Es decir, si quiero lograr el objetivo de los 180, tendría que hacer 40 kilómetros en 5 horas. Y estoy reventado, de verdad. Y no paro de pensar en no parar y sumar, y sumar, y sumar. Vamos a intentarlo, al menos. Me duele todo, tío. Me duele todo. Me estoy dando todo. No puedo dar más. Vamos. Todos. Venimos. Menos de dos horas para que termine la prueba, por fin. Estoy... estoy caao. Necesito que termine, ya. Tengo las piernas destrozadísimas. destrozadísimas muy duro este año se me ha hecho durísimo y yo creo que por ese objetivo tan ambicioso por ese objetivo se me ha hecho súper súper duro al final nos quedaremos en en 170 si llegamos es llegar a los 180 hubiera sido posible pero sufriendo muchísimo hasta el final y sinceramente no tenía ganas hoy no tenía ganas de sufrir y jugarme una lesión estoy contento hemos batido la marca personal bueno aún quedan casi dos horas pero la vamos a batir porque ya estamos en 162 o sea en 3 kilómetros la batimos otro día para el recuerdo que largo se hace en 24 horas y que rápido pasa cuando haces cuando no tienes nada que hacer en casa en fin para cracks todos los que están aquí en la busca para ahora y tuve tan perfecto para más con los que te disfruten que tú te lo has oído en la misma y tuve tan perfecto de las maneras que yo me voy a hacer que yo te voy a hacer con la misma y tuve tan perfecto Venga, Pitu, ¿dónde vas? Venga Dale, Pitu ¡Vamos, Pitu, venga! ¡Vamos, loco! Ya está la polla ya Ya está esto, tío Ya está la polla ya Última hora de carrera Ahora ya nos la suda a todos Queremos que termine Y pasito a pasito Ya lo tenemos ¡Epa, epa, epa! Ahora que hace la copa Vamos, lúchalo, loco ¿Cómo vais? Yo se veía súper bien los dos, ¿eh? Sí, sí, vamos No, pero toda la noche Ah, sí, la noche Ah, sí ¿Quieres más rápido? Eso no me queda un clavado, tío Dale, dale, dale No pasa ya Está apagado ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale, dale! ¡A, loco! Bueno, pues 170 Nos tenemos Marca batir para el año que viene Ahora que volver otra vez No sé qué tiene esta prueba que engancha Tiene algo Porque con lo dura que es Tiene que tener algo Para que todo el mundo repita Aún no sé qué es Y ya está ¡Vengan, chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Pitu, Pitu! ¿Qué tal, qué tal? ¡Cuántos kilómetros, cuántos kilómetros! ¿Cuántas horas? 24 horas ¡Felicidades, campeón! ¡Puantos kilómetros, cuántos kilómetros, cómo quants! ¡Vengan, vengan! Gracias por ver el video. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, amigo.